Muy buena victoria, estamos muy contentos de esta victoria, que nos da mucho y lo merecemos. Claro, ganar aquí en este campo es muy difícil. Hemos preparado muy bien este partido y hemos conseguido la victoria. Bueno, en general bien, físicamente, como no estaba acostumbrado a jugar ahí, era un poco difícil. Pero bueno, durante el partido me sentí bien en general. Hay que dar lo máximo cada partido y ya está. Claro, claro, claro. No estoy acostumbrado a marcar este tipo de goles, que no llego hasta aquí. Es una zona donde, bueno, no estoy habitualmente. Pero bueno, hoy me toca ir a esta zona del campo y tengo que marcar ese gol que nos da mucho. Sí, claro, un buen sentimiento. Tenemos que seguir en esta línea, en nuestra casa. Tenemos que estar más fuertes en el último partido, trabajar más y seguir en esta línea. Gracias. 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 Gracias.